Desde el próximo lunes ingresan en horario de invierno. Las bajas temperaturas bajaron considerablemente, sobre todo en la ciudad. Pero además, el tema de la influencia también está afectando a nuestros niños. ¿Fiscales y privados? Absolutamente todos. Debido a las bajas temperaturas, las solicitudes que tenemos por Villazón, Uyuni, algunas regiones que son características por el tema de la baja temperatura. Esto ya hemos informado al Ministerio de Educación. Y a partir del lunes, ahora alguien viene acá en el departamento. ¿Has reconocido mucho? Sí, sí, así es. Así es, realmente nosotros también estamos con la garganta un poco mal. Hay que cuidarnos el salón. ¿Cuántos estudiantes se reportan por días de permisos? Es que es considerable los permisos.